Música A ellos todo el ánimo del mundo Llegamos y los gogles todos se te empañan Todos entramos con miedo, miedo al contagio El riesgo de que alguien se infecte es elevado Nosotros tenemos que ver también, apoyarnos ahí adentro Algunos compañeros se han desmayado Afecta mucho psicológica y mentalmente al personal Sí, es como una zona de guerra, pero con un enemigo que no conocemos Aliviar con mucha presión, demasiada presión, no solo yo Muchísimos casos de ansiedad y depresión en el personal de salud Porque por el paciente uno hace lo que se pueda Un enemigo que cada rato cambia Entre más limpieza haya, más rápido el paciente mejor Vemos pacientes que nos dicen Por favor intuberme, que eso es lo más fuerte que nos pega a nosotros como médicos Solamente por haberse intubado, el riesgo de mortalidad es elevado Los pacientes están llegando más graves, mucho más graves El día siguiente los encuentras intubados Pues los vemos a los ojos, sabemos su nombre Y va a ser el daño pulmonar más severo que podamos ver Nadie se esperaba una pandemia, ¿verdad? Nadie O sea, el hecho de que a ti te toque un ventilador o no, no te está garantizando absolutamente nada Si todos llegáramos a dar ese cubrebocas La inmunidad te dura únicamente dos meses Un enemigo que no ataca por igual a todos Todos los que tenemos de COVID tienen lesiones pulmonares graves Le llaman al familiar, lo permite hablar unos minutos con él Hay daños en riñón, hay daños hemodinámicos que son en corazón Hay daños en hígado, hay daños cerebrales ¿Es necesario? me preguntó, ¿es necesario que te tomes esa cubrebocas? Luego fallecen, eso sí es triste y es muy complicado de manejar Todos aquí estamos con una responsabilidad muy grande Se limpia todo, es una limpieza más que profunda Se siente muy bonito cuando alguien te dice gracias Y es de admirarse el trabajo que está haciendo todo el personal de salud Que se reconozca al personal de salud Créame que eso también ayuda bastante al paciente No podemos decir, vamos a pasar una Navidad en familia y festejando, por favor Somos el hospital más grande de Quintana Roo En cuanto a los casos de pacientes hospitalizados con COVID Cuando recién empezó todo, que fue el primer pico Era algo controlable Había suficientes insumos a nivel nacional, suficientes insumos a nivel internacional Pudimos contener los casos, se apagó la... Digamos, empezó el aislamiento, se cerraron negocios Entonces se pudo contener esos pequeños casos que no provocaron un desbordamiento A lo mejor mucha población no sabe, ¿verdad? Pero el personal de enfermería y el personal médico que trabajan en las instituciones públicas También trabajan en las instituciones en particular En este caso, yo puedo asegurar que hay personal con una capacitación, una preparación excelente Que asiste aquí en los hospitales públicos Mientras no haya un cambio radical en alimentación, en hacer ejercicio En tratar de llevar una vida más saludable a la que estamos acostumbrados Esto no nos va a dejar Es como una espinita que si no te la quitas de ahí Ahí te va a estar molestando todo el tiempo Lamentablemente no se compara a la gravedad, ¿verdad? Pero, o sea, si estamos en un país lleno de obesos, de diabéticos, de hipertensos El virus se va a quedar con nosotros y se va a expresar Diría yo que bastante Realmente porque es como todo La gente hay veces de que, por ejemplo, tanto de hospitales públicos Como de, como dice usted, de particulares Pues la gente a la vez se quejan de esto o del otro Pero realmente aquí se les brinda una atención Bien, más que nada Porque hay buenos cirujanos, hay buenos doctores Realmente, y sí Conozco mucha gente que realmente ha salido muy bien de aquí Desde que todo empezó Cada quien Tal vez empezó como todo, ¿no? Tal vez al principio un caos Un caos en el cual, pues Lógicamente todos empezamos a ver videos Desde China, ¿no? Porque todos también creíamos O muchos creían No va a llegar, no va a llegar Pero aquí está, ¿no? Es muy evidente que aquí está Entonces, pues Desde el día uno Entre compañeros Entre que uno ve esto Que comparte la información con el otro Ver los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!